FENALCO propuso que los empresarios que voluntariamente puedan adelantar la prima lo hagan en noviembre y le pide al gobierno nacional realizar el adelanto, teniendo en cuenta que es el mayor empleador del país. En carta dirigida a los ministros de Hacienda y de Trabajo, FENALCO le pidió al gobierno nacional que adelante el pago de la prima decembrina. Consideramos que es muy importante adelantar el pago de las primas durante este bimestre. Esto contribuiría enormemente a evitar aglomeraciones en la temporada decembrina. Asimismo, el presidente del gremio consideró que de llevarse a cabo esta iniciativa contribuirá a incentivar el consumo y la demanda en el próximo bimestre y a la reactivación de la economía, el comercio y el empleo. Por eso le hacemos un llamado a los empresarios que voluntariamente lo puedan hacer respaldando esta iniciativa de empresarios del Atlántico para que de esa manera puedan los trabajadores gozar de ese anticipo. El gremio de comerciantes considera que en este último bimestre se deben redoblar los esfuerzos para tratar de reactivar la economía enviando un mensaje de confianza a través de iniciativas como Adelanta la Prima, que aseguran tendrá un efecto positivo en las empresas y por supuesto en las familias.